La energía hidráulica es un tipo de energía renovable que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad limpia. ¿Quieres saber cómo funciona? En las centrales hidráulicas más comunes, el agua que transportan los ríos es almacenada en un embalse y liberada cuando se necesita producir energía. A estas centrales se les denomina centrales de pie de presa. El agua desembalsada cae con fuerza aprovechando la diferencia de altura sobre una turbina hidráulica. Y la hace girar siempre a la misma velocidad, pero con mayor fuerza, cuanta más agua pasa. La energía cinética derivada de la rotación constante de la turbina es transformada en energía eléctrica en los generadores eléctricos de la sala de máquinas. Después, se eleva la tensión de la electricidad producida para que pueda incorporarse a la red y transportarse con menores pérdidas hasta los puntos de distribución, donde se vuelve a bajar la tensión para los puntos de consumo. El agua utilizada en el proceso retoma el curso natural del río aguas abajo tras pasar la central. Otro tipo de centrales hidroeléctricas son las fluyentes, que aprovechan el desnivel natural del río para el salto y tienen un pequeño remanso para derivar el agua por un canal hasta la central. También existen las centrales de bombeo, que consumen energía para subir el agua hasta un embalse superior en horas de baja demanda para liberarla cuando el consumo eléctrico es elevado.